¿Qué pensarías si te dijera que al terminar de escuchar este video, tendrás las herramientas para una vida más saludable hasta por 30 años más? Si algo compartimos los seres humanos, es nuestra búsqueda por una mejor calidad de vida. Muchos hemos intentado mil y un maneras para lograrlo, desde suplementos alimenticios, seguir recetas mágicas que no están precisamente validadas por los médicos, con la promesa de lograr una mejor salud. Algunas veces nos damos cuenta de que los cambios que necesitamos son mucho más fáciles de lo que pensamos. Nuestros dos mejores aliados son una alimentación balanceada y el ejercicio. Si elegimos una sana alimentación y mantenernos activos y lo convertimos en nuestro estilo de vida, es posible prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 hasta por 30 años. Sumado a esto, diversos estudios han confirmado que existe una disminución en la mortalidad por enfermedades del corazón. Y complicaciones microvasculares. Todo esto, podemos lograrlo modificando dos elementos en nuestra vida. Prevenir la diabetes tipo 2 nos ayuda a evitar un importante desgaste en nuestra salud. Pero, ¿por dónde empezamos a cuidarnos? Muy fácil, acercándonos a los especialistas en salud nutricional. Quienes nos harán la guía necesaria para tener una alimentación balanceada y actividad adecuada según nuestros antecedentes, necesidades y metas. Si quieres tener más información de cómo puedes prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2, ingresa a la página web www.prediabetes.mx de la Federación Mexicana de Diabetes y Grupo Merck para conocer más sobre cómo mejorar tu salud y la de tu familia. Y siempre recuerda, es bueno saberlo.